Buenos días, mi nombre es Jessica López Martínez, estamos en la Fundación Escuela Taller de Caldas en la elaboración de los papabocos. Le doy muchas gracias a la Fundación por la oportunidad que nos están brindando para poder generar ingresos a nuestros casos, ya que somos parte de Madres Cabeza de Uga.